Acá se viene con la pelota, atacando va Peñarol, pelota al área, el cabezazo está... ¡Gol! El Canario, ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Agustín Álvarez Martínez vino al centro, alarga, y aparece el Canario goleador para tirarse de Panamita, se les va por abajo el arquero, Facundo Silva abre la cuenta, Peñarol, a los 12 minutos del primer tiempo, Peñarol 1, Villa Español a 0. ¡Fútbol Centenario! Y cuando el partido no daba para nada, cuando se hablaba de una cosa y de la otra, pero de un secreto, de un rumor, el que no es secreto, el que ya es una realidad, es el Canario Agustín Álvarez Martínez, notable jugada, se manda por el sector derecho, el futbolista Alonso, engancha para su pierna más hábil, para la zurda, tira al centro y la encontró, ¿eh? Cabezazo precioso del Canario Agustín Álvarez Martínez, la pelota se le va por debajo del cuerpo del arquero de Villa Española, que había tenido un buen partido, abre el marcador y ya está, se abrió el grifo, ahora es cuestión de ver si cuánto se le hace Peñarol a Villa Española, porque yo dudo que el equipo de la Villa tenga reacción. Bueno, ahora queda reclamando un golpe, le piden la roja, no hay roja, ¿verdad, Cristian? Es amarilla para el Canario. Sí, hubo tarjeta amarilla para el Canario Álvarez Martínez, pero todo el banco suplente de Villa Española reclama la tarjeta roja. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que, uh, mirá cómo tiene la cara. Ah, tiene un corte en el ojo, el hombre, Tizón. Tizón tiene un, le pegaron una de Tyson a Tizón y le arruinaron el ojo, sinceramente tiene un corte grande. No pudimos ver la repetición, si hay o no, golpe a ver. Acá viene la repetición de la tele, salta, sí, le pega con el codo. Le pega con el codo. Es un golpe casual porque no va a pegar, va a buscar la pelota, pero le pega. Le pega con el codo, le soy sincero, era para roja. Sí, sí, si hubiera, ¿cómo es el nombre de este muchacho? Porque la verdad que ha tenido una noche el juez. False, ¿no? False. Mamá. No, 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 para mí tuvo una... Sí, bastante mala. Es espantosa, la verdad. Acaba el remate, ¡ay, gol! ¡Gol del arquero! ¡Gol! ¡Silva! ¡Gol! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Increíble arquero de Villa Española, Silva! Silva tiró el tiro libre de la mitad de la cancha y se la mete arriba a Dawson. No sé con quién se enoja el arquero que para mí es responsable en el gol. 47 minutos. 47 minutos. No aparecía por ningún lado el gol de Villa Española, un equipo sin idea. Sin embargo, Peñarón no supo liquidarlo. Se confió en que estaba ganado el partido a los 47 minutos. Bueno, es para verlo 20 veces el tiro libre de Silva. Empata el arquero de Villa Española. Va a recorrer el mundo. Va a recorrer el mundo el gol de Silva. 1-1, Martín. ¡Fútbol Centenario! Un gol que va a recorrer el mundo sin ningún tipo de duda. Es el del arquero Facundo Silva. ¿Sabe qué? La figura del partido. Fuera de que salvó que no le hagan más goles a su equipo, se da el lujo de empatarlo con un golazo de atrás de la mitad de la cancha, aparte. La pelota estaba atrás de la mitad de la cancha. Ni siquiera en la línea. Está atrás de la mitad de la cancha. Le pegó. Tiró el centro. Vamos a decirlo. No le pega el arco tampoco. Tira el centro. La pelota cae. Toca en el palo y entra. Totalmente responsable Kevin Dawson. Se lo come Kevin Dawson el gol. No hay que echarle la culpa a nadie. Que Dawson se enoje con el que quiera. Con el que se tiene que enojar es con él mismo. Porque el gol se lo come 100% Kevin Dawson. Y lo otro. Bueno, ¿cuántas veces dije en el partido que Peñarol tenía que liquidar el partido porque lo iba a sufrir? Más de una. Lo está sufriendo. Era algo lógico. Peñarol a este equipo tenía que dar un liquidón en el primer tiempo. Acelerando el partido y liquidando los partidos. No lo hizo. No sé si fue un tema táctico. No quiso. ¿Por qué motivo? Y ahí tiene. Se lo mataron. Increíble. La verdad, yo no sé con quién se enoja Dawson. Porque estaba insultando a alguien. Sí, hubo un cambio, ¿no? En Peñarol. Correcto. Nacho ingresó con el número 34. Nicolás García. Se retiró con el 17. Valentín Rodríguez. Bien, correcto. Dawson sabe. Ahora hay una imagen de Dawson mirando arriba. Sabe que fue culpa de él. Fue culpa de él. Increíble. Increíble el final. Por lo menos el partido. Porque la verdad había sido un partido bastante chato. No había mucho para... Bueno, por lo menos tiene esto, ¿no? El gol del arquero. Bueno, señoras, señores. Pita false. Increíble. Increíble los dos puntos que deja Peñarol aquí en el campeón del siglo. Bueno, no lo puede creer Dawson. Insólito. A los 47 de tiro libre de la mitad de la cancha. El arquero de Villa Española que va a recorrer el mundo. Bueno, empató para el equipo de Villa Española. Que no había hecho absolutamente nada para llevarse un punto aquí del campeón del siglo. Es tremendo. Obviamente. Sabora victoria para el Villa. Va a comentar Martín Rodríguez. Yo voy cerrando mi trabajo. Pablo Borgoño en el Camarín de Villa Española. Vestuario de Peñarol Cristian Pérez. El trabajo de Daniel Vettel en locución. Van a saludar a algunos rivales a Dawson que se comió ese gol. Y por supuesto Francisco en la puesta a la guía. Gracias. Hasta mañana para el Rentista Nacional. Chao. Óptica Brioso para sus dos casas. Óptica Brioso Montevideo y Óptica Brioso Canelones presentó en la imprescindible del Uruguay Fútbol Centenario. El relato del partido de Ignacio Nacho Saldonvide. El relator que la gente que sabe de fútbol pide. Buena y sana. Manantiales. Agua mineral sin gas. Entrega a domicilio sin costo. Montevideo. Las Piedras. La Paz Progreso y Melilla. Dispensadores sin costo. Frío, calor y naturales. Para empresas u hogar. Pedidos al 091-800-2001. Manantiales. La bombona. Recarga de garrafa de 13 y 13 kilos. Envíos a domicilio. Estamos en Camino Carrasco 4255. Esquina Isla de Gaspar. Abierto de 8 y 30 a 19 horas. Consultas y pedidos. Al 2507-9193. Y al 096-533-3331. La bombona. Maudi. Lo que buscas para tu hogar, comercio o industria en materiales eléctricos e iluminación. Lo encuentras en nuestras cinco tiendas. Visitanos. En el nuevo local de Avenida Italia y Gallinal. Maudí. Ahora, por fútbol centenario. Por la imprescindible del Uruguay. Presentamos el comentario final del partido. A cargo de Martín Tincho Rodríguez. Muchísimas gracias, Daniel. Señoras y señores, en el Estadio Campeón del Siglo. Peñarol ha vuelto a dejar unidades. Peñarol 1, Villa Española 1. Un gol insuícito. Increíble. Uno de esos goles, como decía Nacho en el rato, va a recorrer el mundo. Casi que un blooper. El gol, o sea, fue un golazo, pero fue casi que un blooper. En el sentido de que, de atrás de la mitad de la cancha, el arquero va a despejar, a tirar un centro al área. Y la termina metiendo en el arco. Un gol que se lo come 100% Dowson. No le busque la vuelta. Miramos con Nacho varias veces la jugada. Si había alguna jugada de recriminar. Algo le armamos la barrera. Algo no, nada. O sea, la pelota fue lluvidita. Dowson estaba en el borde del área chica. No le dio para retroceder. Tiró el manotazo apurado y mal. Rosa el poste y entra. Punto. No le dé mala vuelta. Pero ¿sabe con quién se tiene que enojar Peñarol? Con sí mismo. Con Peñarol mismo. ¿Por qué? Porque era un partido para pasarlo tranquilo. Para liquidarlo tranquilo. Usted me apura. Era para liquidarlo en el primer tiempo. Porque Villa Española ha sido, lo hablábamos con Nacho por fuera de micrófono, un equipo flojo, pobre, con poquitas cosas, sin ninguna idea de fútbol, físicamente no se lo veía bien tampoco. Con todas esas carencias. Peñarol lo tenía que hacer por arriba. Pero Peñarol no lo hizo. No lo supo hacer. En el primer tiempo, cada vez que lo atacó, tuvo algún remate de arco, por lo menos, donde empezó a crecer la figura del arquero Facundo Silva. Ahí en un par de situaciones, tuvo. Pero claro, fueron tiritos, alguna aproximación, tiro fue al área, nada fuerte, contundente. Y decíamos, ¿por qué Peñarol lo mete 10 minutos intensos y liquida el partido y se olvida? Bueno, no lo hizo nunca. En el segundo tiempo, uno pensaba que esa era la indicación que tenía que dar Mauricio Guerriera. Muchachos, vamos a salir metidos en el partido, a comernos en la cancha, a pasar por arriba al rival y liquidar el partido. Y después nos dedicamos a rotar el planter, a tocar el pared costado, a meter caños, a lo que quiéramos. No lo hizo. Arrancó en la misma postura que el primer tiempo, muy pasiva, tocando para un costado, para el otro, como si fuera ganando 3 a 0. Muy tranquilo. Yo, el único jugador que había nervioso con ganas de un gol era el canario Agustín Álvarez Martínez. Al único. Peñarol tuvo unos buenos minutos en su tiempo, promediando el segundo tiempo. Tiene buenos minutos, sobre todo un par de individualidades interesantes del muchacho Máximo Alonso. Y así es que llega el gol. En un buen centro, cabecea bien ganándole la saga al canario y la plata se va por debajo del cuerpo del arquero de Villa Pañola y pone el 1 a 0, que era justo, meritorio. Pero Peñarol debió haber intentado buscar algún gol más. Tuvo un par de cabezazos, uno que se va cerquita del canario y otro que también cabecea las manos del arquero de Villa Española y más nada. Después Peñarol tuvo alguna aproximación. Hay una también, una buena pared entre Canovio y Cepelini que sale bien el arquero de Villa Española a cortar y más nada. Y Villa Española había tenido un par de aproximaciones, un par de tanteos al arco, porque no tuvo más besos, un par de tanteos al arco. Y uno decía, bueno, minuto 47, ya está, está cerrado, cuadro grande de local, tiene que cerrar la partida. Bueno, se hace falta que partamos de la base que debió haber sido roja para el canario, que no la vio, le sacaron amarilla, y ese tiro libre, en forma de centro, termina llegando y encontrando el gol, la figura del partido que es el arquero de Villa Española, Facundo Silva. Si usted es hincha de Peñarol, es socio de Peñarol, dice, pero no me cobran un penal. Y es cierto, para mí hay dos penales que no sanciona el árbitro del partido. Para mí hay uno clarito, clarito, que es una patada del zaguero de Villa Española al pie de apoyo de Canovio después que le erra la pelota cuando va a finir, que no sanciona. Es un penal grande como el campeón del siglo, así se lo digo, un penalazo. Y después hay una jugada que es un empujón, empujón claro, bastante claro, creo que es contra Cepelini el empujón, que tampoco sanciona el árbitro. Capaz que un penal no tan claro como el anterior, pero penal del fin. En el primer tiempo el árbitro ya tuvo un par de sanciones medias polémicas, hay un upside mal cobrado al canario que terminaba en gol. Peñarol después en el segundo tiempo también el árbitro siguió sumando errores, pero mire que no solo, no solo en contra de Peñarol, también a favor. ¿Por qué? Porque debió ser expulsado Freitas. Freitas. Gonzalo Freitas con amarilla hace una infracción en la mitad de la cancha que era merecedora de otra amarilla y por ende la roja. Bueno, tampoco la vio. Otro error arbitral. Hay un error en una falta clarita de Cajelmacher que era para amarilla que tampoco sanciona con tarjeta. No le saca tarjeta a Cajelmachero Peñarol. Se come la expulsión del canario porque debió haber sido expulsado. Y bueno, eso redondea un muy mal arbitraje del señor Falce. Por un lado, para la Villa Española creo que los errores pasan por dos expulsiones que se come. Y por el lado de Peñarol, los dos errores que son dos penales que no sancionan. Demasiados errores para un partido tan chato, tan pobre como el que vimos en esta noche. Usted me pregunta si el empate es merecido. Y no, porque Peñarol fue más que Villa Española. Pero fue poco inteligente, no fue vivo. Les soy sincero, sacando el segundo tiempo de Máximo Alonso, creo que el resto de los jugadores que entraron, que habitualmente no son titulares, no demostraron estar a la altura de los titulares. Tiene que mejorar mucho Peñarol en ese aspecto. En el aspecto de creación de fútbol, en el aspecto de intensidad. Porque cuando es intenso, cuando es profundo, llega, crea peligro, crea situaciones. Pero después mete unos baches de 20, 30 minutos que le cuesta salir después. Bueno, estas son cosas que Peñarol tiene que solucionar si quiere pelear el campeonato. Hoy, hasta el minuto 47, iba puntero, o por lo menos alcanzando la línea de Nacional y Plaza Colonia, metiéndole presión al bolso, metiéndole presión de pata blanca, para mañana. Y para pasado, porque Plaza Escuela lunes. Y ahora tira todo por la borda en un error. En un error. Peñarol, que es de Dowson, es cierto. Tampoco le podemos caer a Kevin Dowson porque lo ha salvado tantas veces, ni más lejos. El miércoles en el partido con Torque lo salva. O sea, a nadie le cae el arquero Peñarol. Pero hay que decir las cosas como son. ¿Se come el gol? Sí, se come el gol. Pero hay muchos errores de planteamiento, de idea, hasta si usted me apura de discurso. ¿Por qué digo discurso? Porque yo no lo vi nunca. Está, estamos en un piso 9 acá, ¿verdad? Pero nunca lo vi la Riera arriba a sus jugadores, alentándonos de que tienen que atacar, tienen que atacar, vamos a atacar, vamos arriba muchachos, vamos a meter, vamos a liquidarlos. No, yo de acá arriba no lo vi eso. Capaz que ahora cuando habla con Cristian me dice, sí, abajo hizo eso, pero yo de acá arriba no vi eso. Entonces me parece que son muchos los errores del equipo de la Riera y de la Riera que Peñarol lo está pagando caro, pero justo, lo está pagando con justicia porque el encaso de hoy se lo empata Peñarol solo, porque era para un partido que Peñarol debió haberse ido con unos cuantos bolsitos bajo el brazo y sin embargo se termina llevando un solo punto y una muy mala actuación de cara al clásico todavía, que sabemos, sabemos todo lo que influye en ese tipo de partidos, lo anímico, y Peñarol hoy se va golpeadísimo, golpeadísimo de punto de vista anímico, por el resultado, por lo que jugó, y me imagino como de estar dos o no, recaliente en el vestuario. Pero bueno, cosas del fútbol y creo que Peñarol va a tener que corregir todos estos errores de cara al partido de la semana que viene. Vamos ahí con Daniel y continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!